... y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el señor Elvis Amoroso, diputado presidente de la Comisión de Postulaciones al Poder Judicial por favor hacerlo con la señal de costumbre tomen foto para que la publiquen en Twitter aprobado por mayoría constitucional conste en acta que la oposición, excepto un diputado escurrió el bulto nuevamente con la historia dos diputados, perdón, son dos diputados la oposición nuevamente escurrió el bulto y desde aquí les deseamos un feliz año aprobado aprobado ¡HICORY worittat! actua esa gente pensó actua 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 esta gente pensó, no, no se van a atrever a del mundo no se van a decir cosa el mundo va a decir, no se van a atrever a del mundo eso no lo van a hacer no se atreve que nos importa lo que digan, si estamos decididos a ser libres Libres. Libres. Deseamos un feliz año a todas y a todos los que ya se van. Deseamos un feliz año a los que están viajando. A los alegres viajeros los que ya se fueron. Y a los que ya están a punto de arrancar que igual me va a llegar su destino. Día de salida y día de llegada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Compañeros, vamos a dar cinco minutos para que vengan los magistrados. Hay cohetes del pueblo, ¿eh? Victoria Popular. Vamos a dar cinco minutos. Cinco minutos para que vengan los magistrados y magistradas para su juramentación. Ante la ley, ante este parlamento como debe ser.